Yo juraba que lo sabía tonto, que a mí me convenía Pero me equivoqué, por eso todo te lo entregué Eso que tú quieres es lo que yo quiero, yeah, yeah Padre, olvídalo que quiero yo, olvídalo, olvídalo, olvídalo La última vez que intenté irme, adiós Mi capricho me causa dolor, mucho dolor Sintiendo me muevo, siento que me desespero Eres mi único anhelo, de buscar a ti primero A todos yo le daba de codo, mi regalo fue el de precios Regalo el de fe, mi apodo, mi apellido era necio Quería lo que tenía, pero no me convenía Por más que me la partía, seguí yo con la manía Me diste la pertencia, no hice caso Ahora tengo la marca de los fantasos Yo no quiero seguir siendo ese payaso Por fuera sonriendo por dentro pedazo Eso que tú quieres es lo que yo quiero, yeah, yeah Padre, olvídalo que quiero yo Olvídalo, olvídalo, olvídalo La última vez que intenté irme, adiós Mi capricho me causa dolor, mucho dolor Yo solo quiero, solo quiero de tu amor Los demás olvídalo, oh, 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 oh Yo solo quiero, solo quiero de tu amor Los demás olvídalo, oh, oh, oh Haz lo que tú quieras Que yo no quiero ser el mismo Na, 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 no lo vuelvo a hacer Na, 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 no vuelvo a ese nivel Contigo, a mí me da y me sobra Siempre me diviertes, no me zorras Mi resto mejor de ti, nunca sobras Ya por mí tú pagarte, no me cobras Con tus palabras siempre me enamoré, yeah I was crazy, getting real lazy Kind of petty, I thought I was ready, yeah Y ahora fracasé Y a tus pies terminé Me entregué Ya no dudé, no Que lo que quieres para mí siempre ha sido Que lo que quieres para mí siempre ha sido